Música Mira Ricardo como esta parado Estamos hablando aqui al señor Marro Que opina usted del restaurante señor Marro Música Música Que opina del restaurante No se me ocurre güey Lo dejo tirado de alla por alla atrás Va a estar por alla ¿Dónde vas el yeto? Eh Clávalo güey Clávalo güey No, 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 no. Saludos para la gente de Maravillas, de Pusán, de Teotihuacán, Puebla, Teotihuacán, Puebla, el Rayo, el Rayo Zacatecas, aquí del, de allá de Honduras, de Maravillas, de Maravillas, de Santa Cruz, de Maravillas, 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 de Marav Quiriquén, Guay, Mambo Quiru Dile, le voy a enseñar a los mexicanos Como se baile el verdadero tra 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 Le voy a enseñar a todas las people mexicanas como se baile el verdadero tra 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 Lo chingó la vieja era ahí Hasta ahorita se finge No se casen muchachos, ahí está la prueba A vos te saca el ojo güero En la próxima Si, la neta, no se casen ¿Sabe por qué lo volvió? ¿Sabe por qué lo volvió? Tra 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 De lo que somos Bellacos Ahora el IT Grabalo al que está grabando el video Grabalo También tiene que salir Carajito Un saludo para Chiapas Para toda la familia Para el Tecumán De Guatemala Porque este es de Guatemala, no? O de donde? ¿Estás bien? No 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 Porque